Una de las formas de encantamiento más prácticas y versátiles que existen son los llamados sigilos, un tipo de hechizos antiguos que fueron reformulados por la magia del caos en tiempos recientes. ¿Qué son estos sigilos? ¿Cómo funcionan? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Sigil es una palabra inglesa que proviene del inglés medio sigule, que a su vez proviene del latín tardío sigilum, que significaba sello pequeño. Aunque algunos consideran que es posible que esté relacionado más bien con el hebreo segulá, que significa talismán o palabra o acción de índole espiritual. En español, sin embargo, no ha sido traducido como sello, sino como sigilo, tal vez para diferenciarlo de los sellos comunes. El sigilo es un símbolo muy particular. Los símbolos nos rodean, estamos inundados de ellos. Son representaciones gráficas que evocan o connotan significados poderosos o muy importantes. Por ejemplo, la cruz, la estrella de David, el logo de una compañía, etc. En el caso del sigilo, estamos hablando de un símbolo muy especial porque encierra un poder mágico, el poder mágico de una intención encerrada o sellada dentro de él. Es una representación gráfica que puede estar en forma de dibujo, de pintura, de grabado, etc. Y que es la que se encarga de evocar esa intención que ha sido sellada o encerrada, es una intención mágica, para alcanzar un objetivo específico. Los sigils o sigilos son símbolos mágicos muy antiguos. Fueron asociados a la invocación demoníaca durante la última parte de la Edad Media y en el Renacimiento con el auge de los Grimorios, en particular a partir de la clavícula del rey Salomón, que contenía una variedad de sigilos para invocar y controlar demonios. Por esta razón tuvieron una reputación oscura durante mucho tiempo, hasta los últimos tiempos en los que los magos del caos reformularon la funcionalidad mágica de los sigilos y la aplicaron a la elaboración de hechizos de muy variada naturaleza, particularmente aquellos enfocados en el ejercicio de una voluntad o de una intención voluntaria, y no tanto para la invocación o el contacto de entes psíquicos o espirituales diversos. Y este sentido de sigilo es el que predomina en la actualidad. La esencia del funcionamiento de los sigilos se basa en la visión mágica de la realidad. Desde este punto de vista, un símbolo es mucho más que una representación de la realidad. Es parte integral de la estructura de la realidad misma, un subconjunto de la realidad a la cual accedemos por medio del símbolo. Cuando creamos un símbolo y lo cargamos con la energía de su intención, hacemos que el significado del símbolo cobre existencia. O sea, los símbolos son literalmente parte de la estructura relacional que mantiene el universo unido y funcionando. ¿Por qué? Porque todo en el universo está interconectado y, de acuerdo con la ley de correspondencia, lo que se da en el macrocosmos se refleja o se da al mismo tiempo en el microcosmos. Y viceversa, lo que es real en nuestro interior es real en el exterior. Pero no porque simplemente lo imaginemos, sino porque somos capaces de cargar esos símbolos con esta energía de intención. ¿Y cómo los cargamos? Por medio del acceso al subconsciente. Como el lenguaje del subconsciente son las imágenes, podemos acceder a él por medio de los símbolos, como por ejemplo, un sigilo. Dicho esto, ¿cómo se trabaja con los sigilos? Para esto es importante recordar que en la magia lo que cuenta es la intención y la atención que dirigimos hacia un objetivo. Para eso es también importante considerar que debemos estar en control de nuestra energía para poder dirigirla hacia ese objetivo en el que hemos puesto nuestra intención y nuestra atención. Esto significa que antes de pensar en cualquier sigilo, debemos tener muy claro qué es o cuál es la intención que queremos encerrar en él. O sea, qué es lo que queremos. Entonces, para eso es útil escribirlo, escribir nuestra intención. ¿Y cómo lo hacemos? De manera afirmativa y en presente. Afirmativo porque así expresamos directamente nuestra intención. Lo hacemos de manera positiva. No decimos, por ejemplo, no quiero estar enfermo, sino que decimos estoy sano. Es la expresión directa de esa intención. Al mismo tiempo se dice en presente porque en la realidad última no existe el tiempo. El tiempo es una ilusión de la mente humana. En la realidad última todas las posibilidades de realidad ya están dadas. Entonces lo escribimos como si ya fuera una realidad también para nosotros. Entonces no decimos, quiero estar sano. No, decimos, voy a estar sano. Decimos, estoy sano. Y al respecto de quiero, necesito y deseo, también lo evitamos. Porque son palabras que connotan o implican carencia y no nos conviene. Entonces nos restringimos a las afirmaciones directas. Al mismo tiempo, cuando escribimos nuestra intención, somos capaces de considerar las posibles consecuencias que se pueden derivar del acto mágico o de la ejecución del hechizo, así como también las posibles maneras en que el objetivo puede ser alcanzado. ¿Por qué es importante considerar las consecuencias que se pueden derivar de un acto mágico? Y por qué también es importante considerar las maneras en que un objetivo puede alcanzarse. Los sigilos son hechizos que se pueden utilizar para alcanzar objetivos muy variados. Pueden ser muy simples, muy cotidianos, o pueden ser muy complejos o muy elevados. Eso depende de cada persona. Pero si la persona no prevé las consecuencias que pueden derivarse de la ejecución del hechizo o no considera las maneras en que su objetivo podría cumplirse, puede obtener un resultado que no le sea conveniente. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que Juan quiere recibir mucho dinero. Es un objetivo muy usual, muy común. Y para eso formula su intención escribiendo o diciendo recibo mucho dinero o he recibido mucho dinero. Parece específico, parece perfecto, la intención está en modo afirmativo, etc. Pero la magia puede actuar de manera retorcida. Y supongamos que al día siguiente Juan sufre un accidente terrible y pierde una pierna. Entonces, a raíz del accidente, en juicio, logra que el responsable del accidente le pague una suma exorbitante de dinero a modo de compensación por la pérdida de la pierna. De esta manera, Juan recibe la cantidad de dinero que estaba esperando, pero no de la manera que habría considerado conveniente. Entonces, supongamos que Juan no formula así el deseo. Supongamos que sí prevé las maneras retorcidas en que podría cumplirse su objetivo. Entonces, no lo formula así, sino que lo va a formular de una manera distinta. Así, para prever este tipo de situaciones, Juan, que fabrica muebles, reformula su deseo de esta forma. Recibo mucho dinero por la venta de mis muebles. De esta forma, no existe ninguna posibilidad de que haya daños colaterales, ni para él ni para otros. Y esta declaración se constituye en su declaración de intención. Una vez que Juan tiene ya su declaración de intención, ahora es el turno de hacer el sigilo. Los sigilos se pueden encontrar ya listos, ya prefabricados, pero en realidad es mejor hacerlos uno, porque uno es el que sabe cuál es la intención que está dentro de ese símbolo. Y se pueden hacer de muchas maneras, hay diferentes métodos. Uno de los métodos más eficaces es tomar la declaración de intención y comenzar a separar las letras, las letras iniciales de cada palabra, ignorando aquellas que comienzan por vocal. Entonces, señalamos las letras iniciales de cada palabra y las sacamos una a una. Para formar el sigilo, hacemos uso de nuestra creatividad. Podemos tomar cada letra y organizarla de manera que quede un símbolo abstracto. Jugamos con las letras. Tomando el ejemplo de Juan, acomodamos las letras de modo que formen una estructura abstracta, asegurándonos de que la intención queda encerrada en ella. Los sigilos se pueden crear o fabricar con diferentes materiales. Lo más usual es usar un lápiz, un bolígrafo o una pluma sobre un papel, pero hay quienes utilizan fluidos corporales para realizarlo, como la saliva, el sudor o la sangre, u otros materiales diversos. Usamos todas las letras y las incluimos en el dibujo final. Sin embargo, no tiene por qué ser definitivo. Si no nos gusta, si no es placentero o no es significativo, podemos desecharlo y optar por otra vía. Una es eliminar las letras repetidas para tener menos elementos con que trabajar. En el ejemplo de Juan, eliminamos las D, M, M últimas. Luego, formamos una base, que puede ser una cruz, sobre la que acomodamos las letras que nos quedan, de manera que queda un dibujo aún más abstracto, pero también más creativo. Al final, lo encerramos en un círculo, el cual nos da una sensación de sello. El paso siguiente es cargar el sigilo. ¿Cómo se carga el sigilo? Hay diferentes maneras de hacerlo, pero antes de proceder con eso, es importante elegir el lugar y el momento para hacerlo. Es importante estar aislados del resto del mundo para facilitar la concentración. Si uno no dispone de tiempo libremente, si uno está apurado, es mejor no hacerlo. Mejor posponerlo para un momento mejor, cuando ya uno tenga tiempo y esté en un lugar adecuado. En ese lugar, podemos utilizar objetos o ambientación que nos permita la concentración, que nos permita el enfoque. Puede utilizarse música, si ese es el caso, puede utilizarse algún tipo de decoración, como velas o inciensos, o cualquier objeto que le permita a uno entrar en ese estado de concentración tan importante para poder cargar el sigilo. No son importantes como elementos para la magia en sí misma, sino para mantener nuestra energía enfocada. El paso siguiente es tomar el sigilo y concentrarse en él, de manera que su imagen quede grabada en nuestra mente. Mientras lo miramos, visualizamos el deseo que está encerrado en él y entramos en el estado de gnosis, pero tal como la entiende la magia del caos, o sea, un estado de trance profundo. Puede lograrse a través de una profunda calma o a través de la intensidad de la emoción. La profunda calma la puede dar la meditación o también lo que se conoce como la supresión de los sentidos, o sea, tapándose uno los oídos y los ojos o sumergiéndose parcialmente en agua, etc. Hay diferentes métodos. La intensidad de la emoción se logra intensificando emociones fuertes, como por ejemplo, hay algunos que acuden a la ira, otros a una alegría exultante, y hay quienes aprovechan el clímax del acto sexual. En cualquiera de los casos, mientras se vive la fuerte emoción o la profunda calma, se mantiene el sigilo en la mente, siempre enfocado. Una vez cargado el sigilo, es preciso liberarlo. Sí, así como se oye. Aunque algunos simplemente lo ocultan, es mucho mejor destruir el soporte físico del sigilo, pues es parte esencial del proceso poder olvidarse de él. Y pienso que el método más significativo y más útil es quemarlo. De hecho, uno puede llevar al mismo lugar donde lo ha cargado lo necesario para quemarlo. Puede ser una vela. Y luego de quemarlo, es preciso olvidarse de él. Esto es así, porque cuando uno ha liberado el sigilo, lo lanza hacia el subconsciente, hacia la realidad última, donde opera la magia. Y esto es importante, porque hay que liberar al sigilo de la mente racional, la mente analítica, escéptica, la que siempre está en duda, si es que queremos tener éxito. Hay quienes consideran los sigilos o sigilos como magia negra. Pero en realidad, lo malo que pueda tener un acto mágico no depende tanto del ritual o del hechizo en particular que se está realizando, sino que depende de las intenciones de la persona que está ejecutando ese acto mágico. Los sigilos son herramientas y como tales, pueden ser utilizados para lo bueno o para lo malo. Una intención de dañar a alguien o de obtener un provecho injusto es una intención oscura. Se puede alcanzar con un sigilo, pero también se pueden alcanzar intenciones perfectamente buenas o benignas. Y eso es así, porque son herramientas, como un cuchillo. Ahora, si una persona tiene miedo de lo que pueda resultar de un acto mágico como un sigilo, es mejor en ese caso abstenerse, porque al proyectar su miedo puede abrir un camino de la realidad en la que se manifieste lo que tanto está temiendo. Y entonces mejor abstenerse. Bien, ahí se los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!